Y cuando pienso en ti y en tu majestad Miro tu grandeza y poder Tú eres digno de recibir Toda gloria tuya es Todo su existe por ti Todo pertenece a ti Mi vida te pertenece Depende de ti Todo su existe por ti Todo pertenece a ti Mi vida te pertenece Depende de ti Tuyo es el poder Tuyo es el poder La victoria y la gloria Tuyo es tuyo Es el poder Tuyo es el poder La gloria y la honra Tuyo es tuyo Es el poder Tuyo es el poder Oh 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 Y en tu majestad miro tu grandeza y poder Tú eres digno de recibir toda gloria tuya es Tuya es el poder, tuya es el poder La victoria y la gloria tuya es Tuya es el poder, tuya es el poder La gloria y la honra tuya es Tuya es el poder, tuya es el poder